Buenas noches. Vamos a dar comienzo a la celebración de la sesión del Pleno Ordinario, señalado para el día de hoy a las 21 horas, de conformidad con la convocatoria y con el siguiente orden del día. Miren, el 13 de junio del 2015 se constituye la nueva corporación municipal y se establece que los plenos tienen que ser cada dos meses, el último lunes de cada mes impar. En el RON de Redobán, en el título cuarto, capítulo segundo, artículo 81, es lo que regula las sesiones ordinarias, extraordinarias y las extraordinarias urgentes, diciendo que son sesiones ordinarias cuya periodicidad está preestablecida mediante acuerdo plenario y son sesiones extraordinarias las que convoque el alcalde y sin la periodicidad fijada en el apartado anterior. Con lo que quiero decir esto es para que todos sepamos que este Pleno, y por lo que entendemos, debería haber sido convocado como una sesión extraordinaria. Y lo comento sobre todo porque nosotros no queremos que sea extraordinario, entendemos que solo tenemos tres extraordinarias al año y que se tienen que utilizar para cosas más urgentes. No es la primera vez que ocurre, no hemos puesto ningún impedimento, esta es la segunda o la tercera vez que ocurre, la segunda vez que yo recuerde. Pero ustedes siempre tratan, y digo tratan, porque no lo consiguen, tratan de ridiculizar siempre a estos concejales de la oposición que si una firma, que si falta una firma en alguna moción, que si se registran las mociones de noche, que si un tachón en el anterior Pleno. Lo que quiero tratar de decir es que no vamos a impugnar este Pleno, entendemos que ha sido convocado como ordinario cuando tiene que ser extraordinario, pero que de una vez por todas y sobre todo de ustedes, tienen que saber que las cosas se tienen que hacer bien. Por lo tanto, pido seriedad a este aspecto. Y nada más. Gracias. Bien, contestarle que la seriedad se la damos a usted todos los días y usted evidentemente hace un uso maligno de las actuaciones que llevamos a efecto. Usted sabe perfectamente que este Pleno, que era el ordinario del mes de noviembre, se tuvo que atrasar por cuestiones personales que afectaban a la secretaria interventora de este ayuntamiento. Sí, sí, lo sabe perfectamente. Se le llamó y se acordó por todos los grupos políticos, por todos los que estamos aquí, usted como portavoz, que le llamó la portavoz del Partido Popular, el señor... Estoy hablando yo, yo no lo he interrumpido. No empecemos a interrumpir, ¿de acuerdo? Acabamos de empezar. Si usted quiere llevar este ritmo, lo vamos a llevar a todo donde usted quiera. La señora portavoz, la señora Manuela Ruiz Peral, le llamó a usted, le llamó al señor Ross y le llamó al representante de UPRE al objeto de determinar que por razones que eran absolutamente ajenas, era necesario trasladar el Pleno a esta sesión ordinaria. Por acuerdo de todos los grupos, se ha hecho siempre en esta legislatura, en la legislatura anterior y en la legislatura pasada. Si usted no está de acuerdo, simplemente tiene que decir no. No diga usted que sí y luego venga aquí al Pleno a ponerse en un plan que me parece fuera de lugar. Me parece una falta de respeto hacia las conversaciones que se mantienen entre los portavoces. Pero visto que usted no respeta nada de lo que se habla con la portavoz del Partido Popular, ni con este alcalde, ni con nadie de los que componemos este equipo de gobierno, ni esta corporación tenga buen seguro que no volveremos a hablar con usted de aquí a final de legislatura en ningún aspecto. Este es usted tranquila. Muy bien. Bueno, encantado. Además, no sabe usted la alegría que eso me conlleva a todos los que formamos parte del equipo de gobierno. Hay que ser muy ruin para sacar ese tema a estar a la luz. Muy bien. Vamos a empezar… Sí, vale, de acuerdo. Vamos a empezar por el punto primero. Vamos a ver, señora Fonseca. Primera advertencia. Si vuelve usted a interrumpir, le haré la segunda advertencia. Y a la tercera será usted expulsada del salón de Pleno. Le advertí que no voy a consentir de aquí, al final de la legislatura, ni una sola interrupción. El que dirige el debate soy yo. Le guste o no le guste. Cuando usted sea alcaldesa presidenta de este municipio, lo dirige usted. Mientras lo dirija yo, no voy a consentir ni una sola interrupción. ¿De acuerdo? Primera advertencia. Y acabamos de empezar y quedan muchos puntos. Muy bien. Pasamos al punto primero, que es la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿La tienen todos ustedes? Bien. Pasamos al punto segundo, que es dar cuenta de las resoluciones de la alcaldía y de la Concejalía de Hacienda. Tienen todos ustedes las resoluciones al respecto. Y bien, pasamos al punto tercero, que es la aprobación del inicio del expediente de contratación y pliego de cláusula administrativa del contrato gestión de servicio público mediante la modalidad de concesión por procedimiento abierto de agua potable y alcantarilla. Vamos a ver. Hoy traemos a pleno lo que es la aprobación de ese expediente de contratación, que es un expediente que, como todos ustedes habrán visto, a través de la plataforma de gestión A, tiene muchísimos documentos y que es el resultado de una tramitación que lleva muchísimo tiempo haciéndose. Conocen, porque hemos tenido comisiones informativas al respecto, reuniones que se han tenido con la consultoría que se ha contratado por el Ayuntamiento para que nos ayude a llevar adelante este proceso de concesión, lo que es la totalidad de las actuaciones que se vienen haciendo. Yo, evidentemente, leer la totalidad de los documentos es una locura, porque son cientos de documentos y, además, con muchísimo contenido. He intentado hacer un resumen de lo más importante de los documentos, ¿de acuerdo?, que creo que es, en definitiva, lo que los ciudadanos tienen que conocer y todos los que estamos aquí tenemos que llevar a efecto. Ese expediente está compuesto de un índice de 12 anexos de un pliego de cláusulas administrativas y de un pliego de precriciones técnicas. Los anexos son, en concreto, el modelo de proposición económica, el modelo de declaración responsable, el modelo de garantía, la memoria técnica de los servicios, las facturas de compra de agua del ejercicio 2016, que ascendieron a 614.194,93 euros, el estudio económico financiero, de lo cual tenemos que destacar que hay, se señala que hay 3.785 abonados, que en el 2016 hubo una compra de agua de 808.630 metros cúbicos, con un consumo municipal del 1,5 por ciento y donde se establece que el coste directo del servicio asciende a 807.433,49 euros. Se hace referencia a los canon variables, que ya habíamos hablado en su momento y ahora lo explicaré, al importe de las inversiones a realizar, que ascienden a 489.660,82 euros y que se refieren a la realización del telecontrol en contadores, a la realización de actuaciones en la EVAR del rincón, a las instalaciones de hidrantes, a la sustitución de las tuberías de fibrocemento, al mallado de parte de la red, a la sustitución de las acometidas antiguas y a la sustitución de las conducciones en el camino del motor. Otro anexo hace referencia a las ordenanzas vigentes del año 2017 y otro anexo viene a recoger la nueva ordenanza. La nueva ordenanza viene a establecer las mismas tarifas que vienen recogidas en esa ordenanza del 2017, es decir, en materia de consumo de 0 a 15 metros cúbicos 0,90 euros, de 16 a 30 metros cúbicos 1,19, de 31 a 45, 1,39 y más de 46, 1,76. Señalar que la ordenanza mantiene la totalidad de las bonificaciones que vienen implantadas en la ordenanza actual, que son bonificaciones para las explotaciones agrícolas y ganaderas, hospitales y residencias, centros docentes, el 30% para pensionistas, el 30% para familias numerosas, el 30% para personas con diversidad funcional, el 10% para desempleados y el 50% para los supuestos de emergencia social. Otro de los anexos recoge lo que se llama el reglamento del servicio, que es donde se establecen las obligaciones y los derechos de la entidad y los clientes, la normativa sobre instalaciones, la contratación del suministro, lectura, facturación, etc. Es un reglamento de carácter muy técnico. El siguiente anexo hace referencia al canon del vertido de la acequia mayor, que ello se refiere a la cantidad que tiene pactada este ayuntamiento que satisface al juzgado privativo de aguas de Orihuela por el tema de las aguas pluviales del colector, que recaan en la acequia mayor y que tienen un coste de 2.000 euros. El anexo correspondiente a las inversiones obligatorias, que son las que hemos comentado antes, que ascienden, como he dicho, a los 489.000, y el anexo de la fórmula de revisión de precios. El anexo de la fórmula de revisión de precios se establece de conformidad con el Real Decreto 55 barra 2017 y tiene tres componentes. El coste de la compra del agua, que tiene un peso, según los datos que se contienen en el expediente, del 63,54%, el coste de la mano de obra, que tiene un peso del 13,88%, y el coste de mantenimiento, que tiene un peso del 6%. Señalar que el coste de la compra de agua se ha tenido en consideración la evolución que se ha producido desde el año 1945, que se tienen datos, y la variación se efectúa de conformidad con los criterios que establece la Mancomunidad de Canales del Taibilla. Es decir, que no es una variación libre, es la Mancomunidad de Canales del Taibilla la que va fijando el precio del agua. La mano de obra se señala que, evidentemente, se tendrá que realizar de conformidad el coste de la mano de obra. Se ha realizado con los estudios desde el año 2008 y se efectuará de conformidad con los convenios colectivos que del sector se efectúe. Pero siempre, con el límite máximo, la revisión solamente no podrá superar en ningún caso los límites que se establecen en el presupuesto general de presupuestos del Estado para los funcionarios públicos. Y para los costes materiales se ha realizado un análisis de los precios desde el año 2003. Son los precios publicados por el INE y se tendrá que tener en consideración esa revisión de precios de conformidad con el índice de precios de la norma CNAE 2009. Existe un 16,58% de costes que no son revisables. Esos son los anexos. En cuanto al pliego de cláusulas administrativas, señalar que el mismo tiene 80 páginas, va a estar a disposición de todo aquel que lo quiera leer en la sede electrónica y en la página web del ayuntamiento. Por lo tanto, les voy a dar los datos más significativos. El valor del contrato se fija en 19.530.679,09 euros, correspondiente a todo el periodo de duración del contrato más el periodo de prórroga. La duración del contrato se establece en 15 años más 5 de prórroga. La solvencia económica de los licitadores se establece en 1.464.860,93 euros en los tres últimos años. La solvencia técnica, trabajos relacionados con el contrato en los últimos cinco años. Los criterios de adjudicación se establecen de la siguiente manera. 60 puntos para la oferta económica y 40 puntos para la oferta técnica. La oferta económica parte de un canon mínimo de 290.000 euros y luego de dos canon variables. Un primer canon del 2,5% sobre la facturación anual y un canon variable sobre la mejora de la infraestructura del 2,5% de la facturación anual, que significa un mínimo de 42.000 euros. La suma del canon variable se mantiene durante la vida del contrato para que durante toda la vida del contrato se puedan hacer inversiones en la mejora de las infraestructuras y la suma, por tanto, de todas las cantidades que acabo de decirle asciende a 1.600.000 euros. Señalar que se ha introducido un canon para mejoras medioambientales. Hemos introducido en el pliego, porque hemos considerado que era importante, lo que es la responsabilidad social empresarial y, por tanto, dentro de las mejoras se establecen mejoras medioambientales para actuación tanto en el paraje natural de la sierra como en los distintos parques y jardines de nuestro municipio. En cuanto a la oferta técnica, que son 40 páginas, contempla un proyecto de organización, que son los medios que va a tener el servicio, un proyecto de explotación que contempla el mantenimiento y la conservación de las redes y las instalaciones y se refiere tanto a agua como se refiere a alcantarillados y a pluviales. El control, se tiene en consideración el control de la calidad del agua, la mejora del balance hidráulico, la lectura de contadores, la gestión comercial, que es la información y la atención a los usuarios, el plan de sensibilización para un uso racional del agua y más en los tiempos en los que estamos, así como un plan de innovación consistente en un sistema de información geográfica que nos permita al Ayuntamiento tener un conocimiento exacto de cómo se encuentra nuestra red de agua y de alcantarillado. Se establece también, dentro del plan de explotación, que tiene que haber sistemas de actuación ante emergencia. Como he dicho, mejoras también ambientales en los términos que he señalado. La garantía provisional del contrato son 30.000 euros y se establecen las normas de licitación, que son las normas administrativas de conformidad con la ley de contratos de las administraciones públicas. La mesa de contratación estará formada por funcionarios del Ayuntamiento y por funcionarios de la Diputación Provincial de Alicante. No habrá ni un solo político en la mesa. Solamente habrán técnicos y funcionarios. La garantía definitiva son 976.533,95 euros el licitador que se adjudique el contrato. Los gastos del procedimiento los tendrá que pagar el licitador con un máximo de 25.000 euros. Se establece la creación de una comisión de control que estará compuesta por miembros de esta Administración al objeto de supervisar el cumplimiento cabal y exacto del contrato, así como una auditoría bianual que se realizará para comprobar que el licitador que se adjudique el contrato cumple escrupulosamente con el contenido del piego. Los gastos de esa auditoría serán pagados por el licitador, por el adjudicatario. El auditor será designado libremente por el Ayuntamiento de Redobán. Seremos nosotros quienes signemos a quien consideremos pertinente y, por tanto, tendremos un absoluto control sobre lo que se está efectuando. Las tarifas no se revisan hasta el año tercero, de conformidad con los criterios que se han establecido. Variación con la fórmula de costes en materia de agua, mano de obra o materiales. Señalar que los usos municipales de agua estarán exentos de pago hasta un 5%. Ahora estamos en un 1,5% y se ha establecido como máximo un 5%. El planteamiento es que seamos también conscientes por parte del Ayuntamiento que en sus instalaciones municipales tenemos que hacer un control y un uso racional del agua. Se establece un procedimiento de sanciones en caso de incumplimiento. Las sanciones, dependiendo de la gravedad de las mismas, podrán ir desde el 5% al 20% de la facturación, pasando asimismo por la intervención del servicio, su resolución o el secuestro de la concesión. En cuanto al pliego de prescripciones técnicas, son 55 páginas y en ellas se describe la actividad del servicio en relación con el agua potable, el alcantarillado o las aguas pluviales. La organización del servicio estará compuesta por un jefe técnico, un oficial de primera, dos peones y un auxiliar administrativo con una oficina abierta tres días a la semana de 9 de la mañana a 14 horas y jueves de 17 horas a las 20-30 horas y un servicio de atención a los ciudadanos a 24 horas los 365 días del año. Se establece también la obligación del mantenimiento de las fuentes y de los controles analíticos que sean necesarios, así como una limpieza anual del alcantarillado en su 100% y una limpieza anual al menos del 50% del colector de aguas pluviales. Se establecerá un sistema de gestión con acceso directo desde el ayuntamiento. El ayuntamiento conocerá en cada momento todo lo que está ocurriendo con el agua en nuestro municipio. Como he dicho, se establecen también en los pliegos los mecanismos de control y además la obligación de una memoria anual del servicio, la realización de informes de las consideraciones técnicas, la ejecución de obra, proyectos, plazo, duración, gasto, garantía, etcétera, así como la responsabilidad del concesionario. En definitiva, es el cuerpo que compone la totalidad de los documentos que se tienen sobre la mesa y lo que pretende es terminar de una vez por todas con el grave problema que tenemos en nuestro municipio, donde se pierde el 48% del agua. El 48% del agua se pierde. Tenemos un déficit de ese 48% en nuestra red, lo que significa más de 247.000 euros de pérdidas todos los años de agua y de dinero. Y eso no lo podemos consentir porque además el agua cada vez es un bien más apreciado un bien más caro y un bien que necesita, evidentemente, un mejor control. Esa es la voluntad del Ayuntamiento, esta es la voluntad de este equipo de gobierno y esa es la voluntad que traemos para su votación y exposición. ¿Alguna intervención? Disculpen, antes de debatir, querría hablar con la secretaria por una cuestión de orden sobre este punto también. Y como usted ha comentado, dentro de este expediente que venimos a aprobar hoy hay dos nuevas ordenanzas. Uno, la tasa fiscal del agua que se modifica y un nuevo reglamento del agua y alcantarillado. Y me gustaría que la secretaria, que usted me dijera si previamente el debate de este punto, estos dos puntos no tendrían que haber salido fuera como dos puntos distintos en los puntos del día. Estos son nuevos. La documentación que consta es la documentación que tiene que constar en el expediente de contratación y en el acuerdo que se adopta en ningún momento dice que se apruebe la ordenanza. O sea, lo que estamos es iniciando el procedimiento de licitación. ¿De acuerdo? Bien. Señor Cerroza, una intervención. Señor Ross, una intervención. Sí. Bueno, desde el grupo, si se puede, vamos a votar en contra de este expediente, como ya hicimos con la propuesta que se presentó en julio. Consideramos que la privatización del servicio es un atropello al derecho al agua de las vecinas y vecinas de Radován. Y es que el agua, para nuestra opinión, debe ser tratada como un bien común y un derecho humano básico. Y eso exige un modelo de gestión que no esté subordinado a la obtención de un beneficio privado. Justo eso es lo que se quiere aprobar aquí, poner encima de todo y de todos el beneficio de una empresa. Y esto, lo de que el agua es un derecho humano y que no debe estar en manos privadas, no lo decimos nosotros porque sí. Esto lo dicen centenares de organizaciones y no solo organizaciones, sino hasta la Asamblea General de la ONU ha declarado el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano. Por lo tanto, no vamos a votar a favor de poner en manos de una empresa el derecho al agua de los redobanenses. Es más, le pedimos al equipo de gobierno, al gobierno local, que paralicen el proceso y se busquen las soluciones desde lo público y no optar por lo privado. En el anterior pleno ya nos ofrecimos a este equipo de gobierno para acompañarles a reclamar lo que se debería haber reclamado desde este ayuntamiento. Que no es otra cosa que la ayuda técnica y económica de la Diputación y de la Consellería para solucionar el problema de la red de abastecimiento y evitar así la privatización. Poner en manos privadas el derecho al agua de las vecinas y vecinos terribles. Ustedes, les recuerdo, ya se lo recordé en el pleno anterior, ganaron las elecciones engañando a la gente porque eso que les pedimos a ustedes hoy, y es que ya se lo pedimos en julio que hagan, era lo que ustedes prometían en su programa electoral. Y hoy lo están incumpliendo. Hoy están incumpliendo ustedes su programa electoral. Por lo tanto, les pido que cumplan su programa y paralicen el proceso de privatización. Que sean ustedes coherentes con lo que ustedes hicieron y con los principios con los que se presentaron a las elecciones en todo. Pero claro, es más fácil privatizar después de ocho años sin plantear una solución seria, poniendo parches, subiendo la tasa y cortando el agua. Y bueno, esas son nuestras razones en coherencia con lo que votamos en el pleno de julio para votar en contra de este presidente. Señora Fonseca. Bueno, pues nuestro voto va a ser que no por dos cuestiones. La primera es porque después de subir todos los impuestos habidos y por haber en Redoban y ponerlos a precios de capital de Estado, ya no es necesario. Lo mejor sería invertir en la infraestructura del agua y optimizar las redes evitando en la medida de lo posible y poco a poco las pérdidas de agua. Después de subir el precio del agua a precios elevadísimos con subidas que en algunos casos duplica el anterior, ya no es necesaria la privatización porque según su propio estudio económico el balance entre gastos e ingresos por agua pasa a ser positivo. Por lo tanto, no vemos qué necesidad se tiene para privatizar su gestión si no es por beneficiar a alguna empresa como bien hace su partido. La segunda cuestión por la que decimos no es la siguiente. Nos parece ridículo que se regale la gestión del agua en estas condiciones por un canon más que ridículo y una inversión en las redes que no va a llegar ni para abrir una zanja. Si tanto presumen ustedes de que la economía de nuestro ayuntamiento es modélica, ¿a qué viene ahora esto de privatizar el agua? No tiene ningún sentido. Y no nos digan que es para optimizar el ahorro a través de inversiones en infraestructura porque el importe que se presupuesta en inversión, como ya les digo, es ridícula. Lo mejor y es lo que proponemos desde el Partido Socialista es lo que se está haciendo en muchísimos ayuntamientos. Incluso en algunos se está recuperando la gestión de agua en manos privadas. Como digo, lo mejor sería mantener de manera pública la gestión del agua y o bien con inversión propia hasta donde fuera posible o bien con inversiones obtenidas a través de subvenciones de diputación de la Generalitat o del Estado o incluso del organismo supranacional. Invertir en las infraestructuras del agua y poco a poco evitar pérdidas innecesarias de agua y dejarse de subvencionar y de programar cuantiosas inversiones para remodelar propiedades ajenas a lo público. Como sé que lo van a aprobar, porque por su mayoría lo van a aprobar, quiero por lo menos que me aclaren dos cuestiones. La primera cuestión es que en el proyecto de inversión en infraestructuras llevan cinco proyectos. Un cambio de acometidas, otro proyecto sobre sustitución de tuberías de fibrocemento, el tercero de aguas residuales del rincón, el cuarto el mallado de calles y el quinto sustitución de conducciones camino del motor. Sin embargo, solo se le exige a la empresa adjudicaria los cuatro primeros. El quinto, el de sustitución de las conducciones del camino motor, no se les exige por lo menos. Yo no lo tengo en la documentación. ¿Esto se va a realizar? ¿No se va a realizar? ¿Si se va a hacer el coste a cargo de quién va a ser? Esas son las cuestiones. Esa es la primera cuestión que quisiera que me solucionara. La segunda de ellas es el siguiente. ¿Por qué el cuarenta por ciento de la puntuación se otorga mediante juicios de valor? Usted lo ha dicho antes. Cuarenta por ciento de oferta técnica. ¿No les parece demasiado? ¿Puede ser que a mejor propuesta económica una empresa se quede fuera por estos valores subjetivos? Y nada más. Esto es todo. Gracias. Bien, señor Ross, yo no voy a poner en duda cuál es su posición política y la comprendo y no participo de ella, pero evidentemente la respeto. Pero lo mismo que yo le respeto a usted, respeten a los demás. Es decir, cuando usted dice que esto es un atropello contra los derechos de los vecinos para buscar un beneficio privado, usted sabe que eso es falso. Eso es un discurso demagogo, populista, sin contenido, que bueno, que queda muy bonito de cara a la galería y las cámaras, pues efectivamente estarán encantadas de esa posición. Pero usted, si es serio, si es un político serio, si se cree lo que está haciendo, si cree usted realmente en lo que estamos haciendo en este municipio, sabe que eso no lo puede decir. Tendremos ideas diferentes en materia de cómo gestionar los recursos. Pero me llama poderosamente la atención la falta de estudio que usted ha hecho en este asunto. Poderosamente la atención. Creo que es un poco insultante que venga a decirnos aquí que nosotros tenemos que haber buscado la vida técnica de la Diputación y de la Consejería. Le tengo que recordar, y ahí tiene usted los registros y gestiona para verlo, que aquí hemos buscado desde el primer minuto, y día desde la legislatura pasada en la que usted no nos acompañaba, pero que tiene acceso a esa documentación, porque consta en el expediente de esta licitación los trabajos que se hicieron con ProAguas. Y le consta a usted que por parte de este equipo de gobierno, y si no le consta, lamento mucho decirle que esa ignorencia, no la puede usted traer a este pleno, ¿de acuerdo? Le consta perfectamente que por parte de este equipo de gobierno se intentó hasta la saciedad con el organismo público de ProAguas, de Diputación, realizar una actuación para que una sociedad pública pudiera asumir la gestión del agua del municipio. Si no lo sabe a usted, nos hemos tirado tres años, tres años con esa cuestión, tres años intentando realizar ese proyecto a través de esa sociedad pública. Y no ha sido posible. ¿Por qué? Porque un otro municipio con casi 8.000 habitantes no entra dentro de ese proyecto que está diseñado para municipios muy pequeñitos de Alicante y que evidentemente lo pueden hacer. Por tanto, tuvimos que desistir de esa solución. Evidentemente usted comprenderá que este ayuntamiento no tiene capacidad para crear una sociedad municipal, creo yo. O si quiere usted, cogemos al fontanero que tenemos y cogemos al peón y los asignamos al 100% a realizar las labores del tema del agua. Por cierto, tengo que señalar que, cosa que le preocupa a usted bastante, porque recuerdo que el día 12 de octubre usted me remitió este ayuntamiento un escrito diciendo que porque se había cortado el agua y sin avisar a nadie y no se había reparado. Cosa que yo le mandé un correo electrónico que usted todavía no me ha agradecido, explicándole minuto a minuto lo que había pasado con el tema del agua en Radobar esa mañana. Es decir, mientras... Sí, sí, se lo mandé. Lo tengo. No, no, se lo expliqué a usted que me pidió las explicaciones a mí. Y yo se lo expliqué a usted. Porque me parece muy gracioso que usted llega, se levanta por la mañana y no hay agua y la culpa es del ayuntamiento. No, perdón, las tuberías se rompen. Las tuberías se rompen. Es una cuestión inevitable. Y lo que hace este equipo de gobierno con los cinco trabajadores, que tiene cinco, cinco trabajadores para una población de ocho mil habitantes, con cinco trabajadores, hace lo posible, lo imposible, para reparar una rotura en el plazo más breve posible. Si usted quiere calidad para sus ciudadanos, tendremos que buscar un servicio de calidad. Usted dice que podríamos haber pedido ayuda técnica a la consejería. Sí, lo hemos hecho, caballero. Lo hemos hecho. Nos hemos puesto en contacto con la consejería para que nos ayuden con el tema del colector de aguas pluviales. ¿Sabe lo que hemos tenido? Cero. Nada. No tenemos nada. La consejería vino por aquí, se dio una vuelta, se fue y no nos ha hecho nada. Y pedimos incansablemente que nos ayude y no nos ayuda. Como sus amigos de partido están en la consejería, le ruego que hable usted con ellos para que usted consiga de una vez por todas conseguir algo beneficioso para este municipio. Porque nosotros luchamos por los intereses de este municipio con quien sea. Ustedes no. Ustedes ponen palos en la rueda. Nosotros no hemos engañado a nadie. A nadie. Porque resulta que este proceso es el más transparente que se ha realizado nunca. Hicimos una asamblea vecinal. Hicimos una asamblea vecinal. Lo explicamos. Dijimos cuál es el problema de la UBA. Hicimos comisiones informativas aquí en el ayuntamiento para explicar paso por paso con los consultores, con la consultoría, qué es lo que estaba ocurriendo. Por tanto, engaño ninguno. ¿Usted quiere seguir perdiendo 247.000 euros y que lo paguemos entre todos? Pues estupendo. Yo, si usted quiere ese proyecto, le ofrezco un pacto. Dejamos pública el agua y usted paga los 247.000 euros al año. Y ya está solucionado. Así que, por favor, no haga demagogia y populismo con este tema. Vamos a ver. Señora Fonseca, lo suyo se lo tiene que hacer ver. Se lo tiene que hacer ver porque eso de votar en contra cuando su partido trajo a este ayuntamiento tres veces la licitación del agua, manda romana. Para empezar. Usted no tiene discurso. Discurso. El discurso lo tiene agotado y acabado. No tiene discurso. Eso de que hemos subido los impuestos es falso. Y lo sabe usted y todos los vecinos de este pueblo. Somos el municipio con los impuestos más bajos de toda la comarca. Y le ruego que lo compare con municipios gobernados por el Partido Socialista, en la que tiene usted muchos amigos y descubrirá que es absolutamente incierto. Usted dice que nosotros queremos beneficiar a alguna empresa. Falso. Nosotros hemos establecido una mesa de contratación absolutamente pública. Quien intentó beneficiar a una empresa, según el fiscal, según el fiscal, prevaliéndose del ejercicio de sus funciones como concejal del ayuntamiento y miembro de la mesa de contratación, y actuando con la finalidad de beneficiar en cualquier caso y a toda costa al acusado y a la empresa que este gestionaba, apartándose de los criterios de objetividad e imparcialidad, que han de regir la actuación de la Administración, la puntuación a asignar a la oferta presentada, por quien usted ya sabe y conoce. O sea, si alguien intentó beneficiar a una empresa, según el fiscal, no según Emilio Fernández, fue alguien relacionado con su partido y en los procedimientos de licitación en los que ustedes estaban. No le voy a leer las declaraciones y la investigación de la Guardia Civil, por no abochornarla, de las reuniones en lugares de colorines y en hoteles, donde se hablaban de cantidades económicas a repartir entre personas relacionadas con su partido. Por lo tanto, falso. Usted dice que el canon es ridículo. Nuevamente, falso. Usted tiene un mantra. Repite una mentira y a quién se la creerá. Mire usted, a usted no la cree ni el que asó la manteca, como se dice en nuestro municipio. El canon, hemos dicho que es de 1.600.000 euros en total. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes, cuando sacaron el tema de licitación, tres veces. Tres veces. La primera la retiraron. La segunda no se presentó a nadie. Y la tercera terminó en los tribunales. Olé, sistema de concesión y de contratación. Ustedes fijaron un canon que lo iban a cobrar ustedes al inicio para fundirlo, decían ustedes, en pagar la deuda a los proveedores. Tengo las actas de pleno, si quieres se las leo. O sea, vamos, para la historia la que hay. Y ustedes establecían un procedimiento en el cual nosotros es a 15 años más 5. El Partido Socialista Obrero Español, que ahora niega votar este procedimiento, lo fijaba para 35 años. Nosotros establecemos que al tercer año la revisión de las tarifas será con la fórmula que tiene que tener en cuenta esos tres elementos. El consumo de agua, la mano de obra y el material. El Partido Socialista establecía, señora Fonseca, se lo recuerdo, establecía ustedes una revisión al tercer año del 25,36%. Y además, el Partido Socialista establecía en sus propuestas que el ayuntamiento, es decir, el pueblo, tenía que devolver en ese plazo dos millones de euros en gastos financieros, con un interés del 6%, o sea, agarres de lorito, a razón de 171.943,45 euros al año. Esa era la propuesta del Partido Socialista. Es decir, un disparate. Y además, disparate que terminó en los tribunales. Habla usted de las subvenciones de los organismos. Le vuelvo a repetir lo que le he dicho de lo que hemos hecho con Diputación y con Consejería. Le rogaría que usted, que tiene línea directa con Chimo Puig, pues que nos ayude a conseguir el colector. La señora González hace una foto maravillosa con el señor González y tiene una relación perfecta con él. Por tanto, le rogamos que ayuden al pueblo. O sea, aquí al final hay que ayudar al pueblo, estemos donde estemos, en la oposición o en el equipo de gobierno. Ayúdenos. Habla usted con Chimo Puig, que tiene usted una relación idílica con él. En cuanto al anteproyecto sobre el camino del motor, pues oiga, pues está en la documentación. No sé si se la han saltado. Yo lo he visto. Yo lo he visto. Yo lo he leído y lo he visto. Entre usted, gestiona y localízelo. Porque está, está. Así que, por tanto, no sé qué, en fin, qué pregunto usted realmente. Muy bien. ¿Alguna intervención? ¿Alguna intervención? Bueno, habla usted de demagogia y, bueno, yo no sé esto qué será, si es demagogia o no, pero... 10 de mayo de 2015. Elecciones municipales. Dicen ustedes, más propuestas para Redobán. Propuesta. La gestión pública consorciada del servicio público de agua potable. 10 de mayo de 2015. Dice usted, en el pleno de julio de este año, presenta un documento, que es la Providencia de la Alcaldía, que dice que en septiembre de 2015, es decir, pocos meses después de decir que ustedes mantendrán el agua pública en Redobán, pocos meses están pidiendo a la Diputación ayuda técnica para privatizar el agua, para licitar el contrato del agua. ¿Eso qué es? ¿Demagogia? ¿Eso qué es? ¿Populismo? Es que, se lo volvemos a decir, se lo dijimos ya en el pleno de julio, todos los problemas que se encuentran los ayuntamientos y, sobre todo, los vecinos ante las empresas que gestionan el agua. Subidas de tarifas, incumplimientos varios del contrato. Es que no lo decimos nosotros. Es que está en la realidad lo que pasa en la realidad, no en la literatura técnica que ustedes traen aquí. Además, mencionamos en ese pleno algunas empresas que son candidatas a quedarse con el contrato del agua aquí en Redobán. ¿Y qué hace pensar, yo me pregunto solo por lógica, qué hace pensar que eso no va a pasar aquí en Redobán, esos incumplimientos, esas subidas tarifarias, que esas mismas empresas se están aplicando en otros municipios? ¿Qué hace pensar que eso no va a pasar aquí? Y, además, todos sabemos lo difícil que es romper un contrato de este tipo. Todos lo sabemos. Hay numerosísimos pueblos y ciudades que están intentando municipalizar el servicio de agua y no pueden. No pueden. Entonces, la lógica lleva a pensar que eso va a pasar aquí en Redobán también y que si no pasa antes, pasará después, pero que pasará. Y, al final, son empresas que vienen a lucrarse, convirtiendo un servicio básico, hemos dicho, un derecho básico, un derecho humano, en un negocio del que se lucran unos pocos. Es decir, por lo tanto, le volvemos a decir que con la privatización están ustedes convirtiendo el derecho al agua en un negocio para empresas, en un negocio privado. El beneficio para unos pocos. Y, por lo tanto, con nuestro voto no van a contar, desde luego. Señora Fonseca. Miren, ahora le voy a decir yo dónde está la diferencia. Antes, cuando llegó el Partido Socialista al Ayuntamiento, antes de que llegara el Partido Socialista, este ayuntamiento, repito, era un solar. Nos negamos tajantemente a que la fiesta anterior, la suya, la del Partido Popular, la pagaran los ciudadanos con un incremento de impuestos. El Partido Socialista no subió ni un solo impuesto, pero para equilibrar las cuentas eran necesarios nuevos ingresos. Y se decidió por la privatización del agua, pero no regalándola, sino obteniendo un buen canon y unas inversiones en el sistema de aguas que, entre ambos, sumaban o superaban los siete millones de euros. Ahora, lo que ustedes llevan entre manos es lo siguiente. Un canon ridículo, que entre el canon puro y las inversiones es poco más de 700.000 euros, un 10% de lo que se obtenía anteriormente. Una diferencia abismal. Ahora ya no es necesario porque ustedes han subido todos, absolutamente todos los impuestos a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y, además, con el programa de pago a proveedores se han solucionado las tensiones de tesorería del Ayuntamiento. El precio del agua en Redobán es superior a todos los pueblos y ciudades de la Vega Baja, con diferencias que en algunos casos llegan al 100%. En Redobán se paga por el agua el doble que en algunos pueblos muy cercanos. Ahora ya no es necesaria la privatización del agua. Y eso es lo que tratamos de explicarles desde la primera vez que trajeran esto al Pleno. Pero lo van a hacer. Y alguna de sus empresas amigas, amigas del alma, se lo van a llevar limpio. Y deberían explicar muy claro a todos los ciudadanos el por qué antes, con unos precios del agua de un 60 o un 70% menores, habían empresas dispuestas a pagar 7 millones de euros en el agua de Redobán. Y ahora, con unos precios altísimos de agua, lo licitan por 700.000 euros. Y ya que hablo usted del cambiazo, le diré que los ciudadanos de Redobán y yo misma estamos esperándonos de explicaciones del por qué antes de que sucediera el cambio de los papeles del agua, dijo en este mismo lugar, en el Pleno, que nunca jamás el Ayuntamiento recibiría los 3.350.000 euros del canon del agua. O por qué el mismo día que se abrieron los sobres con las ofertas económicas, puso usted en duda el canon cuando vieron que eran 3.350.000 euros, lo puso usted en duda. Tanto insistió usted que el representante de esa mercantil tuvo que llamar por teléfono a sus jefes para decir si era ese el canon. Y efectivamente ratificaron que eran los 3.350.000 euros. Se lo dije en el anterior Pleno que hablamos de este tema. ¿Qué sabía usted de esto? ¿Cuándo va a dar usted explicaciones? Y de todo esto, pero sobre todo del incremento del precio del agua. ¿Y por qué antes eran 7 millones de euros? Y ahora 700.000 euros es lo que tiene que explicar a todos los ciudadanos y ciudadanas de Redobán. Pero me temo que no va a dar ninguna explicación. Y lo que sí que hará será volver a volcar todo tipo de acusaciones y menosprecios de quien le habla. Y como siempre, porque estoy acostumbrada y porque lo normal es que la cabra tibra al monte, pues hable usted. Gracias. Señor Ross, no sé qué parte se ha perdido usted de que llevamos casi tres o cuatro años hablando con la Diputación para que una sociedad pública se hiciera cargo de la gestión municipal del agua. ¿Qué parte se ha perdido? Porque se lo vuelvo a repetir. Llevamos tres años hablando con la Diputación para que Proaguas asuma la gestión pública del agua. ¿Lo ha comprendido? Bien, si usted se va a la hemeroteca y se va a los archivos de este ayuntamiento, verá que constantemente han habido reuniones enormes con 25 personas en las cuales se ha hecho referencia a este tema de cómo se tiene que resolver. Y se nos ha dicho que no se puede. Proaguas no podía asumir la gestión de un municipio de 8.000 habitantes. Puede asumir la gestión de un municipio de 1.000 habitantes, de 500 habitantes, de 1.000 habitantes, pero no puede la de Redoma. Entonces, si llegamos a un sitio donde no tenemos salida, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos y nos tiramos por el abismo o intentamos buscar soluciones? El derecho del agua es un derecho que sigue patente. Ustedes están confundiendo a los ciudadanos. Nosotros no vendemos el agua. Nosotros somos los titulares de las explotaciones. Nosotros somos los titulares de las infraestructuras. Nosotros somos los titulares de todo. Y además llevamos la gestión de todo. Y llevamos el control de todo. Y además con una gestión, con una comisión que va a seguir el cumplimiento del contrato. Y con una auditoría externa que se va a preocupar de que el contrato se cumpla. Y con unas penalidades muy importantes. Con unas garantías muy importantes. ¿Por qué considera usted que si ha habido un problema, no sé, en donde fuera San Sebastián de los Reyes se tiene que tener ahí? Usted ya está poniendo la venda antes que la herida. Yo entiendo que, evidentemente, está en una situación que realmente no es así. Luego, sobre las subidas tarifarias. ¿Qué parte no ha comprendido usted que hay un real decreto, que es el 55-2017, que establece una fórmula de revisión con tres elementos? Precio del agua, incremento del salario de los trabajadores e incremento de los valores de los materiales. Y que los tres están regulados. El precio del agua por la gran comunidad de canales del Taibilla. ¿Sabe usted que va a subir el año que viene un 28%? Por el tema de que tenemos que usar más agua desalada. ¿Quién la va a pagar? La tendremos que pagar entre todos. ¿O quién la paga? El tema de los convenios colectivos de los trabajadores, me imagino que usted lo respetará. Si se le sube a los trabajadores un 1% de su salario, pues habrá que pagárselo. O no, no le pagamos a los trabajadores. Por tanto, las subidas tarifarias no son como usted establece, que sean lineales. Es decir, hay una fórmula de revisión donde cada uno de los elementos tiene un peso determinado. Bueno, usted dice que esto es un negocio privado. Mire, de veras que el otro día leí un artículo sobre este tema de agua, porque, claro, intento documentarme un poco de todas estas cosas. Y ese mal que usted ve en todas las empresas porque lleven una gestión de una concesión no existe. Existen muchísimos municipios gobernados por su partido que tienen concesiones privadas. Ya se lo leímos en el anterior pleno. Un montón de municipios gobernados por su partido que han optado por esta fórmula. Así que, por tanto, lo que no puede ser es que los únicos que estemos equivocados seamos nosotros. Ustedes, en otros municipios, han hecho eso. Señora Fonseca, lo suyo, de veras, si no estuviéramos en un salón de plenos, sería de chiste. Sería de chiste. Dice usted palabras textuales. Ustedes, cuando el Partido Popular, antes del Partido Socialista, dejaron el ayuntamiento, es un solar, efectivamente. Tenía, no, el ayuntamiento del Partido, gobernado por el Partido Popular, antes de que entrara el Partido Socialista, no adeudaba nada. Y tenía en cuenta bancaria 760.000 euros. En positivo. Llegó el Partido Socialista y nos dejó 6 millones de euros de deuda. Y se lo recordaré siempre. Y el día que no sea alcalde, se lo recordaré. Y el día que me jubile, se lo recordaré. 6 millones de euros. Es inadmisible la gestión nefasta que ustedes hicieron. Solamente la Bancomunidad de Canales del Taibilla adeudaron ustedes un millón de euros de agua que habían cobrado los ciudadanos y que no pagaron a ustedes. ¿Usted sabe la vergüenza que yo pasé cuando tuve que ir a la Bancomunidad de Canales del Taibilla? A intentar llegar a una solución y pagar poco a poco. Eso lo hicieron ustedes. Y eso les pesará en este pueblo como una losa. Ustedes dicen que claro, que como está el pago del préstamo de pago a proveedores, pues no pasa nada. Oiga, perdonen. Que ustedes sepulieron 3.700.000 euros en factura a proveedores que no pagaron. Los despachos de este ayuntamiento estaban llenos de cajas de facturas que llevaban dos años sin pagar. Ustedes, la gestión del Partido Socialista Obrero Español de Redoban. Un desastre absoluto. Y esos 3.700.000 euros lo estamos pagando todos los vecinos y vecinas de Redoban. Por su mala gestión. Por sus errores continuados. Y porque ustedes se dedicaban a otras cosas que no era gestionar. Habla usted de que usted tenía un canon de 7 millones. Usted no tenía nada. Ustedes sacaron una licitación por 3.350.000. Que falsearon. Que hay una causa penal que falsearon. Falsearon los datos. Lo establece el Ministerio Fiscal. Donde se cambiaron los ceros y lo dejaron en 350.000. Y el primer conocimiento que tuvo este señor que le habla fue cuando se me llamó por la anterior alcaldesa para explicarme qué estaba pasando. Y me puse a su disposición para decirle que cualquier cosa que necesitara me tenía a su entera atención. Usted dice las dudas del canon. Pero si las dudas las tuvo precisamente un concejal del equipo de gobierno que existía aquí. Yo estaba en esa mesa. Usted no estaba. Y él es el primero que se quedó asombrado. Y que efectuó las llamadas correspondientes al representante de la empresa para que le ratificara si esa era la cifra. Y de aquellos polvos vinieron estos lodos. Entonces, no mienta usted. Si es que no puede mentir con una realidad que sabemos de 8.064 habitantes que tiene el Rodobal ¿sabe cuánto lo sabe? 8.063. Usted no lo sabe porque no se quiere enterar. Así que, por favor, después del episodio que ustedes hicieron en este pueblo con el agua de verdad que tenga la desfachate de venir a este pleno a dar lecciones creo que... En fin. Yo me callaría un poquito más. Me callaría un poquito más. Muy bien. Pues vamos a pasar a la votación del punto del orden del día. Si encuentro el acta aquí. Perdón. Votos a favor de la aprobación del inicio del expediente de contratación y pliego de cláusula administrativa de contrato de gestión del servicio público mediante la modalidad de concesión por procedimiento abierto de agua potable y alcantarillado. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Muy bien. Pues queda aprobado por mayoría. Pasamos al punto cuarto que es dar cuenta del informe trimestral de morosidad del tercer trimestre 2017. Tiene la palabra para su exposición el señor concejal de Hacienda don Adrián Ballester. Buenas noches. Se da cuenta del periodo medio de pago a los proveedores en el tercer trimestre del año 2017. El ratio de operaciones pagadas en número de días es de 7,10 días. El importe en pagos asciende a 574.061,86 euros. El ratio de operaciones pendientes de día de 10,15 días. Importe de pagos pendientes 434.419,98 euros. Y el periodo medio de pago que se establece en el tercer trimestre es de 8 días con 41. Dentro del periodo medio de pago se han pagado un total de 366 pagos que ascienden a 380.338,88 euros. Y fuera del periodo legal de pago se han realizado un total de 18 pagos que ascienden a 54.081 euros. Muy bien, pues pasamos al punto quinto que es dar cuenta de la información de la ejecución trimestral remitida a la OBE correspondiente al tercer trimestre del 2017 y tiene la palabra para su exposición el señor concejal de Hacienda don Adrián Ballester. Se da cuenta de los datos del tercer trimestre del 2017 el remanente de tesorería para gastos generales asciende a 1.765.476 euros. El nivel de deuda vía está en el 50,27%. Se cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria. Y por último la recaudación líquida asciende a 2.5.009.605,14 euros y las obligaciones reconocidas netas en gastos ascienden a 3.453.684,63 euros. Bien, pasamos al punto sexto del orden del día que es dar cuenta del informe de seguimiento del plan de ajuste del tercer trimestre del 2017. Tiene la palabra por su exposición el señor concejal de Hacienda don Adrián Ballester. Se da cuenta del informe del tercer trimestre del 2017 de la ejecución del plan de ajuste del Ayuntamiento de Redobana aprobado en marzo del 2012 cuyo informe de intervención es favorable. Muy bien, pues vamos a pasar al punto séptimo que es la aprobación inicial de la ordenanza fiscal reguladora por la prestación de servicios y actividades relacionadas con la inspección y protección del medioambiente. En relación con esta ordenanza se me va a hablar que nace a consecuencia de nuestra... Vamos a ver. Vamos al punto séptimo que es la aprobación de la inicial de la ordenanza fiscal reguladora por la prestación de servicios y actividades relacionadas con la inspección y protección del medioambiente. Vamos a ver. En esta ordenanza nace como consecuencia de nuestra... Bueno, que formamos parte de la EDAR de Cayosa de Segura de la estación depuradora de aguas residuales donde estamos cinco municipios Rodobán, Cayosa de Segura, Rafal, Cox y Granja de Rocamor. La EDAR es nuestra estación depuradora de esas aguas residuales y por parte de los cinco municipios se decidió en su momento la contratación de don César Bordeore Fontanet que es ambientólogo y biólogo y profesor de la Universidad de Alicante para ayudarnos en materia de lo que es la ordenanza general reguladora de la situación de la EDAR y además ahora pues tenemos la ordenanza fiscal. Esa ordenanza fiscal lo que pretende que los cinco municipios tengamos capacidad de inspección, verificación o cualquier otro servicio realizado por el Ayuntamiento sobre instalaciones, aparatos, construcciones, en general todos los elementos y actividades que puedan producir vertidos, sólidos, líquidos, emisiones gaseosas que puedan afectar a la biodiversidad y al equilibrio de las comunidades biológicas. Como podrán ver en la ordenanza se establecen unas tarifas que son por las inspecciones, unas tarifas generales que afectan a la contaminación acústica, al análisis de agua, en cada uno de ellos se establece pues cada uno de los elementos que nos podemos encontrar, plomo, potasio, selenio, silicio, sodio, etcétera, etcétera, el acondicionamiento de las muestras, las aguas limpias, en definitiva pues todas las actuaciones sobre microorganismos que también se puedan realizar. Lo que se pretende en definitiva es que por parte de los municipios tengamos una herramienta que nos permita cuando se haga una inspección, primero que esa inspección esté ordenada y esté tarifada, evidentemente, que los cinco municipios tengamos las tarifas iguales y que en este caso el técnico pueda realizar funciones de inspección y que si evidentemente se observa que existe un vertido de carácter irregular, pues los gastos de esa inspección puedan ser impuestos al infractor. Como se señala, la cuota tributaria viene compuesta por esa tarifa y además se establece una reducción que puede existir una reducción de entre un 50 y un 95% teniendo en consideración que sean personas físicas que no tengan actividad profesional y cuando se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad. También se tiene en consideración la familia numerosa, los sujetos pasivos que se encuentran en la situación de desempleo, así como los mayores de 60 años y una reducción del 25% en caso de que se abone en el plazo de 15 días. Asimismo, se establece un cuadro de infracciones que son las propias de la Ley General Tributaria. Esta ordenanza se ha aprobado en todos los municipios y falta rato van y callos y la idea es que se aprueben antes de final de año para que a 1 de enero podamos empezar a hacer esas inspecciones y en definitiva mejorar el funcionamiento de la estación de punadura. ¿Alguna intervención, señora Zaragoza? No. ¿Alguna intervención, señor Ros? ¿Alguna intervención, señora Fonseca? Bien, ¿votos a favor de la aprobación de la ordenanza fiscal? Bien, queda aprobada por Panimira. Bien, vamos a pasar al punto octavo. Buenas noches. Me voy a abstener en este punto porque por mi relación directa con una de las personas que se presentan para juez de paz de aquí de Redobán y voy a abandonar el plazo en este punto. Muy bien, muchas gracias. Vamos a proceder al punto octavo que es la elección del juez de paz titular y sustituto. Habrán visto el informe de secretaría, la legislación que resulta aplicable para el nombramiento del juez de paz. Se hizo la oportuna comunicación mediante la inserción del correspondiente anuncio en el boletín oficial de la provincia y en ese anuncio se presentaron tres personas ¿de acuerdo? Don Ángel Vegara Pozuelo, Doña Yolanda González Ferrandez y Don Miguel Ángel Más y Edo. Para proceder a la elección hemos preparado unas cartulinas en las que se tiene que señalar quién se elige como juez titular y quién se elige como juez sustituto. Simplemente cada uno de nosotros tachará ¿de qué? ¿Perdón? Ah, bien. ¿Por eso se puede que no se anula? Es que claro es que se anula ¿no? Bueno, cada cual que haga lo que considere se tiene que nombrar un juez titular y un juez sustituto necesariamente porque la sala de gobierno de los donos de compensar el juez titular de los institutos no sale con mayoría otro nombre que no se leen nos acaba de suscribir ¿ya? Sí, sí, no aquí también la verdad pasa que claro un juez no es nombrar a la misma persona de juez titular que no se leen titular pero se leen sustituto ni un sustituto vamos a ver le explico señora Fonseca a ver vamos a ver necesariamente la sala de gobierno del tribunal superior de justicia nos exige de la comunidad valenciana que tenemos que designar un juez titular o un juez sustituto eso es el de otro sí, pero por eso le digo que cada uno pues tendrá que hacer pues en fin las votaciones los términos que considere a quien considere ¿vale? cada uno de ustedes tiene una un listado pues hagan lo que consideren pertinente ¿de acuerdo? ¿vale? no la verdad no la verdad claro lo normal es una elección de una propuesta de su titular y una propuesta de juez que sea diferente eso ya es otro lógico que se le daría a la 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 Gracias.